Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? Actúe normal No, lo que me cagué de risa con la primera parte La práctica del martes pasado, creo que fue el 24 Buen día Barroso Buen día Actúe normal Qué lindo que está grabado Yo creo que terminamos todos en Showmatch Contando chistes Todos presos Por discriminación, violencia de género Nacho que le quedé al lugar Nacho que le pega los gastos, el otro que viene Protección al animal No, y protección al menor, era la cara de Hugo cagando Bueno, vamos a trabajar en 3 series de planchas bajas, 3 series de planchas altas, 3 series de planchas dinámicas Que es la primera parte de lo que vamos a hacer en fuerza Después vamos a trabajar bastante con colores Y después vamos a volver a trabajar un poquito de fuerza con sillas ¿Cómo estamos con la fuerza? Estamos bien con la fuerza ¿Qué tal listo? En cualquier momento levantan Además si vuelve primera y necesita un arquero no le van a decir Che, vos entrenaste? Ah, no, no entrenaste Que van a ver si están para atrás A casa Es momento de sacar ventaja Bien, me preparo Vamos a empezar a trabajar Planchas bajas Tocamos color La convertimos en dinámica Me preparo ¿Vas a ver, no, vale? ¿Eh? Tiempo ¿Trancha baja o baja? Trancha baja, sí Va, dale Dale, Nacho Pausa Pausa, pausa, pausa Anda, como el culo Internet de mierda Después empieza a funcionar cuando termina la parte de fuerza, ¿no? Si tengo unos abdominales, dale, vos no sabés Un fuego Me preparo, segunda serie El Kata hoy está Está liberado ya del demonio interior que lo Lo protegía Me lo veo del interior Me preparo, va, dale No son momentos que uno está perdiendo la batalla Pausa Pausa, pausa, pausa Porque a uno En esos momentos que uno pierde la batalla, ¿viste? Terrible La prima de Kata que está tranquilo Culeando prima ¿Por qué no casarnos con nuestras primas? Ya pateo el móvil, vale No pasa nada Ahora cuando termina la parte de fuerza Ya se empieza a funcionar bien, Nico Me dejó luego Me preparo, tercera, vale Va, arranco Lo que no caso ¿Por qué no casas con nuestras primas? ¿Por qué no casas con nuestras primas? No, no casas con nuestras primas No hay cuesta No, yo no casas con nuestras primas Pausa, 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 pausa Pasamos a las series de planchas altas Nico gemía cuando hacía Trabajo, si Nacho acaba Estoy escuchando Bueno Hay un video Hay un video de Nico Gonza y Cata se deben acordar seguro Que estamos en la arena No se podía escuchar ese video Que uno por ahí está mirando el video A ver como despega con la pierna de atrás De adelante se escucha Bueno ¿Qué están haciendo los arqueros ahí viejo? Vamos planchas altas Dale cámara Vamos planchas altas ¿Te hay que hacer ahora dale? Planchas altas Me preparo Va dale Un mes de ook Pausa, 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 pausa Estamos recordando, Nico, tus videos cuando estabas gimiendo, trabajando en arena Momento memorable No se podían ver esos videos Me preparo, segunda serie Segunda serie, dale Va Pausa, pausa, pausa Ahí ya Nacho le dio la leche al gato A la mañana Y no en el platito Le choco así con la luz atrás, parece, viste, el de los Simpsons Les traigo paz Me preparo, última serie, planchas altas Va, dale No, 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 no Pausa, 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 pausa Siguientes tres series, planchas dinámicas, ya es lo último Y empezamos a trabajar Pero estas no eran dinámicas, dale, tocando los cosos Sí, bueno, pero dinámicas directamente, dinámicas más color Ah, ok Porque si le decimos dinámicas a estas, que tenés razón, son dinámicas Nos generaríamos un problema terrible, porque no sabría cómo llamarle a las otras Dinámica más incorporación de movimientos Super dinámicas Claro, claro Algo así Me preparo, plancha dinámica Plancha super dinámica Va, dale Plancha dinámica con color rando, no te olvides los colores Dinámica, dinámica cuando estás arriba toca color No sé cómo lo ve los colores, Brandon Honestamente, está mirando para abajo ¿Cómo hace, Brandon? Bueno, bueno Pausa, 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 pausa Quiero saber cómo hace Brandon para mirar los colores Tocar los colores mirando al piso, la verdad Una cosa increíble Un fenómeno Ahí está, me preparo Cosa, allá de retras, que le pongo las esposas Segunda serie Va, dale Vamos que lo último es fuerza media, después ya empezamos a trabajar ¿Y nos vamos a la casa? Qué gracioso Igual la primera parte no está fuerte hoy ¿Y la segunda? Tampoco, el día fuerte lo tuvimos el martes Yo te he cargado las piernas, los autores Por eso no vamos a trabajar tan tan fuerte hoy Vamos, vamos, vamos Pausa, 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 pausa Crecen atención Vamos a poner Esperá que lo hacemos en la pizarrita Ahora que tengo la pizarrita linda Vamos a preparar De la siguiente manera Vamos a tener El celular Los cuatro colores Los vamos a tener De frente Vamos a tener Una tortuga Una tortuga al costado Otra tortuga al costado Y una tortuga atrás Y ustedes van a estar acá ¿Se entiende? El celular ¿Ustedes son el corazoncito? Sí, ustedes son el corazoncito Qué tierno El celular Si querés dibujo una fronga, Nico El celular Los cuatro colores Una tortuga a la izquierda Una tortuga a la derecha No muy lejos Y una tortuga atrás Le dejo ahí la imagen Y ahora le explico el trabajo Nosotros somos el corazón, ¿no? Ustedes son el corazoncito Pura ternura Después de escuchar las charlas Pero por ahí si ves Ah, mirá Trabajan con corazones Qué tierno Bien Si ya lo acomodaron Vamos a poner Vamos a preparar el video Y les explico el trabajo Qué raro, Bachi Puede ser que me haya avisado igual No falta nunca Gonza, ¿qué le hiciste? ¿Qué hiciste, Gonza, con Bachi? ¿Este Gonza de Bagarela? Gonza de Bagarela Van desapareciendo de alguna felita Primero el Lugo, ahora el Lugo Y el del año pasado Hijo de puta Alejo A ver si ya fuera Mocupa del Lugo Bueno, presten atención El trabajo va a ser el siguiente Fíjense Tienen en pantalla Le van a aparecer colores ¿Sí? Dos pedales Que son los que tienen A la derecha y a la izquierda Y van a aparecer O sonidos O Colores blancos Cuando es color Que tienen Tocan Cuando es pedal Pisan Y cuando es color blanco O sonido Giran y conducen ¿Se entiende? Cuando es color ¿Rosa? Cuando es color rojo Azul, verde o amarillo Es donde tienen que tocar ustedes Donde aparecen pedales Que son estos dos Ustedes tienen Dos Conos laterales Al costado del trabajo Es donde tienen que pisar Y donde aparece Blanco O aparece Un sonido Tienen que hacer La conducción de ida Y la conducción de vuelta Al cono alejado ¿Se entiende? Sí Bien Me preparo Vamos a trabajar ¿Los colores Agacho y toco O piso? No, los colores Mirá Donde te quede cómodo Lo pasa que si te agachás Te va a cargar mucho Los cuadrices Si están bien de cuadrices Lo hacemos con las manos Si están mal de cuadrices Lo hacemos con los pies Bueno, vamos con los pies Según como se sientan ustedes Es lo mismo Lo que me interesa Es que respondamos Al estímulo y la reacción Otra vez con los estímulos Dale Yo siempre Un juego Y son estímulos Nacho ¿Cómo querés que te llamen? Te gusta estimular Parece Me preparo Tres segundos Nacho Tenés que estimularte Con el paro de joven El culo Probá Ahí Dale Dale, dale, dale Ahí cuando hay sonido Giro y traslado Cuando hay blanco Sonido Giro y traslado Un poquito más rápido Nacho Son tres series Cuatro series De dos minutos Piso 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 Bien Bien muchachos Bien 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 Monza Perfecto 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 Y Bien Bien Saberico Bien choco Me encanta Bien Grato Cuatro Un minuto más Uh Perro No Todo Concentración No olvidaste Bien, 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 bien Dale, está saliendo muy bien 30 segunditos más 10 segundos Pausa, 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 pausa Ah, sí, te come pierna como loco Además, lo que tiene que, al tener multiestímulos Lleva la concentración en un lugar muy arriba Pero a veces me pasa, Ale, que por ahí está el color Mirando tanto los colores, cómo se mueven Que no escuchas el sonido, pero no reaccionas Bueno, mirá, eso, ¿sabés cómo se llama? Eso se llama multitasking en neurociencia Yo estoy viendo un curso de eso en Bolivia Yo estudié para eso El multitasking dice que vos no podés hacer dos tareas a la vez Lo que vos podés hacer es tratar de cambiar de una tarea a otra Lo más rápido posible ¿Sí? Por ejemplo, vos estás con la computadora Y viene y te habla tu sobrino Vos no podés escribir y escuchar a tu sobrino Y prestarle atención Podés cambiar rápido el foco Y decir, bueno, estás con la compu, mira a tu sobrino Lo mirás, lo escuchás Pero no podés hacer dos tareas a la vez Lo que trabaja esto es tratar de acortar el tiempo entre tareas Me preparo Segunda, dale Y cuando estás con tu guache y te empiezas a romper los huevos Porque no limpiaste algo ¿Qué haces ahí? ¡Chaz a la mierda! ¡Junto con el gato! Pará, ¿por qué tan personal? ¿Por qué tan personal, Choco? Te merecen aplausos a la respuesta Me preparo Atento, dale ¡Va! Dale, 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 dale Y, dale, 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 dale ¡Chaz a la mierda! Gracias. 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 Pausa, 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 minuto de pausa, vamos al tercer bloque, son cuatro. ¿Cuatro? Sí. Van dos, van dos. Dale. ¿Qué? ¿Qué representaba el blanco de los circulitos? Conducción. Ah, está, con el ruido. Con el ruido, sí. Blanco de conducción, blanco de ruido, conducción. Sí, estaba haciendo acá. No me extraño. Uy. Pero siempre pregunto. Mirá, Choco, yo después de lo que te vi hacer a vos en una cosa, en una... Lo que lo he visto hacer este muchacho en un puente, no se lo vi hacer a nadie en la vida. En la vida, eh. Y no creo que lo vuelva a ver. Mejor, mejor que no se entere, mejor que no se entere, Choco. Julio del tío, dale. ¿Te acordás del que había asesinado al tío? Que vino a Cuba. Yo maté a mi tío, me dice, te felicito. Qué maestro. Me preparo, tercera serie, dale. Yo maté a mi tío, me dice, mirá, mirá qué bueno. Patano. Te paso. Me preparo, dale. Amigo. Ahora en la pausa les cuento otra. Dale, está saliendo muy bien, dale. Sí. Gracias. Gracias. Dale, venimos bien, dale, nos bajemos el ritmo. Vamos Nacho, vamos Nacho, vamos Nacho. Se puso la pantalla, dale. Ahí está, ahí está. La pantalla a los 10 minutos. Dale, falta poquito, dale. 15 segundos. Pausa, 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 minuto de pausa, nos queda una. Una vez también, este año fue, vino una prueba, este, que era padre. Y me empezó a hablar de la hija, y a mí la verdad que la hija me chupaba un huevo. Entonces, me empezó a hablar, no, porque mi nena, no, porque hay que disfrutar los hijos de chicos. Yo pensaba, pará, pedófilo, pará. Pará a disfrutar de tu hija. Yo era 15 por lo menos. Si hay pelito, no hay delito. Si hay pelito, no hay delito. No, era la hija, pero era infumable, ya uno hablaba de la hija, y me chupaba un huevo con tu hija. Te quiero echar, no entendés. ¿Y te acordás del gordo que vino? No. Y después vino la madre a decirme que era, yo era un desubicado, que no sé qué, cómo lo van a echar a mi hijo, que le inventaba arquero, le dijo que se vaya, porque no vino tres días. Y sí, señora, pelotudo. Le digo, acá, le digo, un día ya es mucho. Qué gordo nefasto ese, que se le vea todo el culo cuando se tira una de mal gusto. Ojalá que nos esté escuchando, le mandamos saludos, lo queremos mucho y lo extrañamos acá por el club. Me preparo, última serie, dale. Mantengo activo. Va, dale. Vámonos, última, dale. Muchas gracias. Todavía necesitamos a todos. Para prepararán el bentornos. Tres, gracias. два, seis, seis. Te reealyzamos, estoy listo. Todavía está HERO bancoherto a la problems, que sepa el símbolo de ti, ¿Cuál es la magia Choco? ¿Cuál es la vuelta? Sí, me dicen a dos veces y se de vuelta. Dale, 35 segunditos más, dale. Diez segundos, dale, 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 no se me queden, falta cubito. Pausa, 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 aprovechen a tomar agua. Vamos a tomar agua, ahora les explico, siguiente trabajo. Dale, viste que Sergio Gonza dijo que llegue a los 15, acá en Catamarca hay un bicho, dice que a los 13 ya me han hediondo, así que ya se me puede culiar. Pará, pedófilo, pará. Por eso no te aceptan en la ciudad. Bueno, presten atención, vamos a preparar un cuadrado de colores con una escalera para conducir, espera que se los marco en la pizarrita. Ahora lo explicamos 20 veces. Una pizarrita. Una pizarrita en fuego. Vamos a preparar un cuadrado de colores, una escalera ahí, y un cono más para conducir. En principio, el primer trabajo lo vamos a trabajar solo con esto. La segunda parte, sí, vamos a trabajar con todo el trabajo. ¿Comenzamos la obra, Ale? Sí, sí, empezamos a trabajar. El calor que se queda ya. Vamos a buscar el par de medias. Igual vamos a hacer una cosa, cerramos sesión y abrimos con el mismo código, así no se nos corta en el medio del trabajo, mientras que van armando. Vale. Así no tenemos que cortar el laburo. Bien, vamos a empezar a trabajar, a hacer un trabajo en un cuadrado. Vamos a tirar a un cuadrado, yo le voy a decir un color, van a tirar la media para arriba en el medio del cuadrado, tocan color y agarran la media antes de que se caiga. ¿Tocan con la mano? Tocan con la mano. Ah, o sea, no, echamos el par. Claro, lo que no tienen que hacer es tratar de perder la media de vista. O sea, tiran la media para el medio, ustedes ya directamente tocan el color y sin perder la media de vista ya van a ver que el trabajo se les facilita bastante. Eso es esto, Ale. No hay problema, si tienen media, si tienen pelotita, es lo mismo. O sea, sería como un corte. Sí. Exacto. Me preparo. Muy bien, Nacho. Mantengo activo. Va, dale, amarillo. Azul. Naranja. Bien, perfecto. Bien, bien, bien. ¿A dónde va, Brandon? Azul. Bien, rojo. Verde, amarillo. Ah, para. Ah, bien, bien, bien. Amarillo. Azul. Verde. Rojo. Bien, Cata, bien. Verde. Azul. Azul. Pausa, 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 pausa. Trabajamos en tres series. Sí, no hay que perder de vista la pelotita nada más. Mientras tiren al medio y no pierdan de vista la pelotita, vamos bien. Sí. Me mojó el internet, ¿vale? Venía bien yo en este trabajo. Sí. Venía bien. Este trabajo, no te preocupes, Nico, porque no es de fuerza, así que. Hice todo el otro que era más difícil. No, no venía a decir algo. Ah, conectá el model. Voy a patear, no, boludo. Ah, era tocar el botón rojo. Me preparo, segunda serie, dale. Gonza. Es cuando vas al telo, ¿viste, Ale? Tenés botones de todos los colores. Y empezás a tocar todas las cosas. Yo cuando vine a tocar, la primera vez que fui a un telo, tenía un montón de cosas. Yo empecé a tocar todo así, tocaba. Tenés que tener cuidado porque hay telos tan sofisticados que capaz que tocaban botones. Un trolo, ¿viste? Usted pidió ensalada de poronga, ¿no? No, no. No quise tocar ese botón, lo juro. En Dios lo tenés que pagar. Que eso es lo peor. Y una pregunta. ¿Y cómo sabe vos, Ale, esas cosas? Por las dudas, porque uno toca botones de los telos, ¿viste? Esa parte de cosas. Son maravillosos, son maravillosos. Y como dice el hijo, lo peor es que encima lo tenés que pagar. Y fuera gratis, bueno, ya fue. A la última. Bueno, vení, Raúl. A tu ver. Esto lo vamos a tener que editar después. Me preparo, Ale. Después de trabajar, viejo. Va, dale. Rojo. Amarillo. Azul. Verde. Amarillo. Rojo. Azul, azul, verde. Bien, 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 no importa. Toquen uno. Guarda, Nacho. Rojo. Amarillo. Verde. Azul. Amarillo. Violeta. Bien. Rojo. Bien, pausa, 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 pausa. Ahora nos queda uno. Así me pego un palo, Ale. Como me hicieron cagar de risa con Raúl. Pobre Raúl, está laburando. Lo que no entendés es de dónde te caen, viste. En esos lugares. Por ejemplo, el otro día también. Fui a comprar ahí una coca, viste. Y estaban arriba. Porque no había más. Y de repente la boliviana aplaude. Y cae un mono de atrás, viste. Qué servicio. No me estaba de tipo. Amar porque lo aplaudió, viste. Como se puso un... Está escondido en una caja y sale ahí. Lo tenía en la ladera, hijo de puta. Qué buen laburo. Encima le habían pagado mango ahí, viste. Pobre, me dio una pena. Lo hicieron subir. Estaba subiendo la escalera, lo cagaban a pedo. Pobre chabón. Seguro es el hijo que lo maltratan. Seguro, sí. El hijo de otra pareja, viste. Que los bolivianos tienen esas cosas, viste. A veces. El hijo de la vecina, viste. Porque se cogió a la vecina. Se hizo cargo de los dos hijos. Una comunidad rara. Sí, eso no es especial. Igual trabajo para Bolivia, así que le mando un abrazo. Los quiero mucho. Bueno, hay que hacer una charla psicológica. Charla de neurociencia, no de psicología. Son dos cosas distintas. Yo aprendo a usar el cerebro. Enseño a usar el cerebro. Después lo pueden usar como quieran. Si vaya, otro problema. Pero eso, no aprendo. No enseño buenos términos. Buenos términos que me enseñen en el colegio. Ajá. Me preparo, última serie, dale. Va, rojo. Bien, Brandon, bien igual. Amarillo. Bien, azul. Rojo. Verde. Amarillo. Verde. Va, pausa, 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 pausa. Presten atención. Seguimos con el mismo cuadrado. Acuérdense que le dice poner la escalerita. El trabajo va a ser el siguiente. Bien. Vamos a volver a trabajar sobre el multitasking. Tenemos. Vamos a hacer jueguito con la media adentro del cuadrado de tortugas. Si hacemos de uno a tres jueguitos. No, con el pie, con el pie, con el pie. Se hacemos de uno a tres jueguitos. Tocan el cono azul, hacen un skipping y conducen con derecha a la pelota de fútbol. Si hacen de tres a cinco jueguitos. Si hacen de tres a cinco jueguitos, tocamos el cono amarillo y conducimos con derecha. Si hacemos de cinco a ocho jueguitos. Si hacemos de cinco a ocho jueguitos, vamos al cono verde, conducimos con derecha. Y si hacemos de nueve en adelante, rojo, izquierda. ¿Eh? Yo con el de uno a tres estoy. ¿Cuál es el de uno a tres? ¿Azul? O sea, Nico, haces azul, azul, azul. Sí, sí, sí. Acuérdense, de uno a tres, azul, derecha. De tres a cinco, amarillo, derecha. De cinco a ocho, verde, derecha. Y de nueve en adelante, rojo, izquierda. ¿Sí? Primero es fácil. Son todos derechas, menos el rojo, que es izquierda. Sí, después se lo voy a complejizar en el medio. ¿La conducción cómo es? Conducción. Hacés jueguito. Cuando se te cae, tocas el color que corresponde. Salís, hacés un skipping cortito y trasladás. Ah. Dale. ¿Con derecho o con izquierdo? Me preparo, dale. Va, arranco. Qué rápido que estás, Cata. Cinco, con el quinto más. Nueve. Bien, bien, bien. Dale, dale, dale. Tres seriecitas, un minuto y medio. Después pasamos a trabajar con las sillitas. De que disfruten esto. De que disfruten esto. La derecha para subir al cole, ¿no? La derecha para el bondi, Gonza. Ah, puta. Qué rápido que estás, Gonza. Te vi salir nada más. Está vos bien, está vos bien, está vos bien, dale. Podés usar la derecha igual, ¿eh? No hay problema, no me enojo. No hay drama, Gonza. La tiene yesada la derecha. Dale, cinco segunditos más. Pausa, 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 pausa. Trabajamos en tres series. ¿Y el cuarto al final cuándo era la reunión? Porque viste que decían que era el viernes, después el sábado. No entendí nada. Sí, creo que el sábado. El sábado, dicen. ¿Dónde? Porque pusieron un montón de cosas. Es el elodio que le quema el cómodo, no sé qué onda. Sí, sí. ¿Qué te da el pedo, Tolí? Y mañana tenemos la carta con el médico, no sé con quién. No, hoy. Hoy. Hoy seis y media. Bien, único cambio. De tres a cinco seguimos con amarillo, pero izquierda. Bueno. Me preparo, segunda serie. Va, dale. ¿Cómo está? Yo la arregla. Yo la arregla. Va, esa va a desarmar la casa, ¿eh? ¿Eh? Uno va a desarmar la casa, ¿eh? Como está la magia. ¿Eh? Digo, sin entender la fisonomía de la casa del Choco, es la casa de los Simpsons para mí, no la descifro nunca. Tiene como diez lugares distintos, un fenómeno. Típico de una casa en valera, dale. Lo que pasa es que por ahí se le ingresa una casa nueva, ¿viste? Va cambiando de casa. Se le metió un jubilado ayer y empezó a entrenar ahí. ¿Y el Hugo? ¿El Hugo? No tengo idea. Ayer me mandó un mensaje el Hugo. Se le está cagando el Hugo ahora. Le mandamos cariño. Pausa, 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 pausa. Nos queda una. Y Tommy. Estoy metiendo tres, ¿eh? No tengo idea. Vamos. Estás en azul. El azul es tuyo, Nico. Sos el rey del azul. Sí, y a veces me toco amarillo. A veces me toco amarillo. Tommy no tengo idea, no hizo nada, pero yo paso los presentes. A fin de mes. Yo de grupo paso todo. Tommy está trabajando, ¿sí? ¿Eh? Está trabajando, Tommy, creo. Porque soy y estaría trabajando, Tommy. Puede ser, pero igual yo tengo que pasar el... Con aviso, sin aviso. Eso después que se encarguen los técnicos. Pero yo paso los días que entrenaron. Porque por ahí después dice, no, este entrenó. Si yo le miento, entrenó, tuvo 10 sesiones en los últimos dos meses. Y lo pones a hacer un trabajo y se lesiona, ¿de quién es responsabilidad mía? No puedo mentir con eso. ¿Me preparo? Última serie. Dale, que después vienen sillitas. ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos, Nico! Convertite en el rey del amarillo. Sí, perdí la pelota. Se fue para tu lado derecho, Nico. Sí, ya la agarra, la agarra. La concha de la gorra. Amén. Nacho, por favor, ese vocabulario no es correcto en este grupo. No, porque tienen toda la comida. No pasa nada. La comen igual. Bien, Gonzá, me va a aguantar, Gonzá. Gonzá, te ha hecho una antorcha. Lo quemé como loco, pero te ha hecho una antorcha. Estoy bien, dale, estoy bien, estoy bien. Una zurda igual, ¿eh? Sí, la agarra ya tiene una. Más zurdo que Fidel Castro. Mirá el Cata. Hay que tirar esa magia con un par de medias, Cata, ¿eh? Qué jugador. Pausa, 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 pausa. Dejamos la pelota allá en el lugar donde está para hacer la conducción y buscamos la sillita. ¿Cómo estaba Red ahí en casa, eh? Sí, sacó la pelota. Para la comida del gato, tiré la energía. Aproveché y tiré el gato también. ¿Qué pasó con la ventana? Vamos a preparar las sillas. O los bancos, lo que tengan. ¿Sacamos los colores, Ale? Sí, sí, sacan los colores. Vamos a terminar una parte. ¿Tuviste con los colores, no? Con una partecita de fuerza. Como vos me dijiste, Ale, qué raro está el pollo. ¿Qué? Como vos me dijiste, Ale, qué raro está el pollo. Sí, ¿viste? Tienes una cabeza rara. ¿Ale? Sí. ¿Ponemos las dos sillas para hacerse, ¿viste? No, para saltar. Vale. Para saltar, ¿eh? Uno solo para saltar. ¿Tuvimos todos hablando del mismo pollo o nada que ver? ¿Qué? ¿Estamos todos hablando del mismo pollo? Estamos hablando del animal, ¿verdad? Bien, vamos a trabajar lo siguiente. Sí, vamos a trabajar en cuatro saltos al banco. Salto, caída, salto, caída. Más un skipping lateral y una conducción. ¿Sí? Vamos a trabajar en tres series de un minuto y medio. Vamos a bajar la cantidad de saltos, pero vamos a subir la cantidad de repeticiones. O sea, lo vamos a hacer menos veces por vez, porque vamos a bajar de seis a cuatro, pero lo vamos a hacer más veces, porque ese tiempo vamos a aumentarle las repeticiones. ¿Se entiende? Cuatro saltitos al banco, cuatro saltitos al banco, cuatro saltitos al banco en caída, skipping lateral y conducción. Un minuto y medio. Un minuto y medio, así es. Un minuto y medio más largo de su vida. ¿Tres bloques sonables? Tres bloques, sí. Son dos trabajos de fuerza no. Me preparo. Va, dale. Bloquecitos. Bien. Cuatro saltos. Vamos a marcar bien la caída. Gonza, silencio, así nos escuchan los gemidos. Bien, Gonza, perfecta la caída. ¡Vamos! Tres seriecitas de un minutito y medio. No caigas en gemelo, Choco, porque te vas a cargar como la concha de su madre. ¿Ves que está entrenando de otro lado ahora? Yo no entiendo la disposición de la casa del Choco. Choco, tratá de caer como en sentadilla, digamos. Tratá de entrenar en un lugar, Choco. Tratá de caer como en sentadilla, no caigas en un gemelo porque te vas a lastimar la rodilla. Tratá de dejarte caer y quedá en posición de sentadilla, así absorben la fuerza de los cuadritos. Saltá, cae en sentadilla. Sentadilla. Cae también en sentadilla para atrás. Bien, perfecto. Pausa, 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 pausa. 40 segundos de pausa y vamos al segundo bloque. Una situación muy fuerte. Tiraste toda la comida, ¿no? Sí, mirá, mirá lo que le dejé. A ver. Mirá. Estaba lleno esto. Tuve que tirar todo. Dolió, ¿no? Con lo que sale. 600. Ahora le tengo que ir a comprar 600 pesitos. Ah, sí. Terrible. Me preparo, segunda serie. No te escuché nada, Choco. Va, dale. Le den las horas. A Nico, viejo lobo, se le cortó el internet de vuelta. Está ahí, está ahí. Bájate. Bájate. Esquipe lateral igual, Ale. O fronteado ahora. No, esquipe lateral, lateral. Así marcamos un poquito más la transferencia de los cuadros. Bien, Choco. Bien, Gonza. Perfecto, Gonza. Perfecta la toma. Lo mismo, Brandon. Perfecto. Bien, Brandon. Muy bien. Bien, todos. Bueno, vamos. pausa, pausa, pausa pero bien nos queda una serie y un trabajito más que bien que te vi Cata en la historia que subiste el verdadero fuego estoy hecho en el Antorchale como el Diego espero que no tengas hijos por todos lados como el Diego también ya repobló media provincia el Cata más o menos allá donde Cata se toma vino patero, ¿no? no me dice nada ahí está si, si se toma vino patero igual vos me imagino que no no, eso no agua tienda me he preparado, dale tercera y última serie va vos sale, la resta Bien, Ale, estamos bien, Ale. Gracias. Pausa, 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 pausa. Siguiente trabajo, vamos a trabajar al revés, en vez de abajo para arriba, de arriba para abajo. Vamos a saltar del banco y vamos a quedar en posición de sentadilla para absorber la fuerza. ¿Se entiende o lo muestro? ¿Cómo? Vamos a demostrarlo. ¿Se entiende o lo muestro? Es un solo salto, el skipping y la conducción. No se dejen caer, peguen el saltito. ¿Se entiende? Sí. Bajamos desde arriba para abajo de la silla ahora. Me preparo. ¿Para ahí se ve, Ale? Sí, sí, ahí se ve. Va, Ale. ¿El skipping y la conducción es lo mismo? Sí, sí, sí. ¿Cuántos saltos? Uno. Uno skipping y conducción, Nacho. Son cuatro ejercicios, pero bajamos el tiempo. ¿Un minuto ahora? Sí, son cuatro de un minuto, pero a la segunda serie cambia. ¿Cuántos saltos? ¿Cuántos saltos? ¿Cuántos saltos? Hacer la serie cambia el trabajo, dentro de esto cambia el trabajo, ahora le explico igual. Bajate ahí. No, lo que estás renegando con ese gato. ¡Vá, dale! Se sube la cortina. Se sube la cortina, por eso. Es una mierda. ¡Vá, dale! Buscamos altura en el salto, absorbemos la fuerza. Bien, perfecto, Gonza. Hacelo de frente, Choco, de frente, de frente, de frente. Sí, perfecto, ahora de frente. Bien, excelente, Choco, muy bien. Pausa, 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 pausa. Presten atención, siguientes dos. Seguimos desde arriba de la silla. Tengo desde arriba de la silla, salto frontal y perfilo y caigo lateral. ¿Entiendes? Salto frontal, en el aire, perfilo y cambio lateral. Quedamos posición de saltadichas, manos adelante y arrancamos con el ejipe. Trabajamos una y una, un perfil y un perfil. Me preparo. ¡Vá, dale! Bien, perfecto, Cata. Perfecto, Gonza. Viene el aterrizaje, muy bien. Bien. Dale, lado y lado y después, ¿habrá el skipping? Sí, sí. Dale. Tienes el aterrizaje, muy bien, Gonza. Bien. Pausa, 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 pausa. Nos queda uno. Abrando así con la viga que la tiene en el techo, van a pensar que se va a colgar, más o menos. No te cuelguen, le van a decir. Arriba de una silla con una viga en el techo. No te he hecho mejor. Te queremos, Brandon, te juro. ¿No hablás, chico? Sí, sí, hablo, es un fenómeno. Vos lo conocés y vas a la escuela, Dani. Sí, ya sé. Decide, Brandon, atiendo boludo, por eso no hablo. No es que atiendo, boludo. Me atiendo, por nudo. Me preparo, dale. Vamos, la última. Va, dale. Concha de la gorra. ¿Qué pasó? Ojo las manos en el aterrizaje, Nacho. Mete las manos adelante, así absorbe mejor la fuerza. Bien, Choco, viene igual. Bien, perfecto, Nacho. No. No, no. pausa, 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 pausa pausa final muy bien muchachos, muy bien trabajado hoy les perdoné la vida y lo saben así que el martes se viene la verdadera muerte de nuevo 100 abdominales para entrar en calor unas pasaditas ahora te pinta esa si, si, tengo esa intermitente, 10x10 50 metros Ale ¿te acordás del video ese? dos pajites dos pajites y ya la borro mamita que estás chica, mamita no mires mis fotos no mires mis fotos bueno muchachos nos vemos el martes muy bien trabajado nos vemos hablamos el domingo con el de cuarta a ver que le dijeron el sábado el domingo hablamos por eso ah, dale vamos muchachos buen fin de bueno Gracias.